A fin de enriquecer el debate y promover iniciativas para salvaguardar, proteger y presentar propuestas para mejorar la gestión de nuestro patrimonio cultural, el Ministerio de Cultura y la UNESCO organizaron el primer encuentro sobre gestión cultural del patrimonio arqueológico. Con la participación de especialistas y profesionales del rubro. Este encuentro que estamos teniendo será para recibir todas las mejores ideas y todas aquellas experiencias de los arqueólogos invitados y de todos los historiadores que nos acompañan para que nos den, digamos, la ruta por la que debemos avanzar para seguir adelante en una tarea que es compleja, enorme y que por ella se hace complicada sin los recursos necesarios. El evento, que tuvo una masiva participación de jóvenes estudiantes y adultos, contó con la ponencia y reflexiones de profesionales de la talla de Luis Lumbreras, Ruth Shadi, Javier Lizarzaburu, entre otros. Este dispositivo legal lo único que está haciendo es regular, algo que ya se da en la práctica, con la diferencia que hasta ahora nuestra posición es la de mendicantes, vamos los arqueólogos como mendigos pidiendo dinero a que nos apoyen determinadas empresas y tal. Entre los temas tratados se presentaron reflexiones sobre la gestión del patrimonio arqueológico, experiencias de gestión en el norte del Perú, el caso de Machu Picchu como gestión pública del patrimonio y la relación entre el patrimonio y la comunidad. Y pues reconozcamos a la empresa privada si va a invertir en patrimonio cultural, deduciéndoles o reconociendo cómo se hace ahora obra por impuesto, que salgan normas, que digan si invierte en patrimonio también se le va a reconocer, pero que esa investigación y esa revaloración siga siendo inalienable, imprescriptible y patrimonio cultural de la Nación del Perú. Este encuentro busca promover la discusión acerca de las experiencias de gestión cultural del patrimonio arqueológico y presentar retos y propuestas para llegar a consensos que logren una gestión sostenible del mismo.